Como cuando te muerde una jaiba Que desgraciado Gato, que te panzó Estás tan... En otra rena noticiosa Que están haciendo ellos mientras nosotras vamos a terapia Tomamos talleres, leemos y escribimos sobre amor A los... Y aunque usted no lo crea Fanática se autolesionó para tener licencia Y poder asistir al concierto de Bad Bunny, bro De Bad Bunny Parece que tiene problemas mentales Y lo que necesita es una evaluación psiquiátrica Para que luego se determine en qué condiciones fue que llevó a... El profesor de educación física estudiando 5 años Para poder decirle a sus alumnos que jueguen fútbol El otro día me enfermé por comilón Comí 6 huevos, mermelada y salchichón ¿Cómo que empobro? ¡Maleado, me valeadado! Truco para poder matar una mosca Foto de turista inglés en Japón Que pagó por usar una armadura de samurái auténtica para una foto La foto es de 1890 Lo que lo convierte en el primer otaku documentado de listo Oye, ¿qué eres el sujeto? Yo soy el verdadero sujeto ¡Sí, sí, sí! Cuando te está ahorcando bien rico ¡Aú! ¡Aú! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Pero dice Belzebú Te ofrezco este sacrificio ¡Oh, my God! Cinco hijos de su puta madre captados en cámara Se va a tener que trabajar para pagar la renta de un lugar en el que nunca estoy Porque tengo que ir a trabajar para pagar la renta Mejor ya me voy a morir Mejor ya me voy a morir La anestesia se inventó en 1846 Doctores en 1845 ¡Oh, my God! ¡Es Bruce Lee! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡No, que desgraciado! Bruce Lee, oh, my God, man ¿Estás no Bruce Lee, bro? ¡No! ¡Oh, my God! ¿Quién era tú, bro? ¡Lucaine, bro! ¡Lucaine, bro! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Lucaine, bro! ¡Oh, es igualito! ¡Qué desgraciado! ¡Oh, my God, bro! ¡Lucaine! 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 ¡Oh, my God! Kanye West ¡Oh, my God! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Oh, sí, es igualito, bro! ¡Oh, my God! ¡Es Super Mario! ¡Super Mario, bro! ¡Eh! ¡Super Mario, oh, my God! ¡Super Mario! ¡Oh, como encuentra la gente! ¡Carnal! Creo que ahora sí quiero estudiar ¡Pero, espere, espere! ¡Deme un momento! ¡Deme un momento! ¡Eh! Tengo que verlo bien Matemáticas 3 Las matemáticas podrán ser fuertes Pero no hay nada más fuerte ¡Je, je, je, je! ¡Que la familia! ¡Excelente! ¡Aquí hay buen cuaderno! Yo te apruebo, ¿ah? Si yo fuera el maestro Yo te apruebo, bro ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Pasado de lanza! ¡Pinches blancos de mi! Mientras tanto, en el Tok Tok ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Hola, buenas noches! Soy Manuel ¿Quieres ir a la fiesta de arriba? ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Eres arte ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Me pasa tu número, boludo! ¡Dale, boludo! Día 1 Los pibes Las pibas Día 2 Día 3 Día 4 Queremos... Hijo, aunque la cita vaya mal Acompáñala a la parada Para asegurarte de que llega a casa sana y salva Sí, padre El zancudo en mi cuarto haciendo su prueba de sonido A las 3 a.m Es un desgraciado, bro ¿Qué de modio? ¿Qué de modio? Es el rigroleo, banda No me había percatado, bro Si CR7 es tan bueno ¿Por qué no sacaron CR8? Ay, 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 buena pregunta Buena pregunta, banda Pues jaque, mate Chica Cuando su papá llega borracho Yo Cuando mi papá llega borracho ¿Qué tal me quedó? Mira, acá debe haber algún enfermito Ya sabía 33 enfermitos, banda 33 Te atrapamos Te atrapamos 33 33 Enfermito, banda 34 No, bro No Bro, bro Bro En otra ronda de chino Brasile, acá debe de... No 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 te cias Si Gracias. Cierra su cuenta de Oli Descubrió que su papá era suscripto No, no, mano ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¿Qué? Braulio Y luego dicen que los papás no la pueden... No, bro, no Qué bendición Eres un enfermo, amigo Ahora me toca a mí No, bro Supito no me da, tú está que amo La crita Sí Está que rico No manches Están regalando verga porque hay tanta gente Que me formo